Yo creo que sí. Jugamos una primera partida muy buena, la segunda un poco más difícil, pero yo creo que el partido fue bueno del equipo. Falta un poco de efectividad y de suerte también porque ellos meten dos goles que tocamos antes de entrar. Pero bueno, hay que seguir, hay que ver lo que debemos cambiar y hay que trabajar porque falta un partido. Jugamos contra un equipo muy bueno, uno de los mejores del mundo y a veces es más difícil de recuperar la pelota y de salir para chocar a los jugadores, pero yo creo que el partido fue bueno. Falta poca cosa, pero fue bueno también. Un poco de mala suerte. Los grandes equipos tienen siempre suerte, pero es porque juegan bien y porque tienen jugadores de muy buen nivel. Pero bueno, hay que trabajar porque falta un partido y todo puede pasar. Hemos ganado en el otro porque estaba un campo muy difícil. Todo el mundo dice que estaba un partido casi imposible para nosotros y al final ganamos 2-1. Todo es posible. Sabes, en el fútbol hay posibilidad en cada partido. Hay que aprovecharla porque no tendremos muchas ocasiones, yo creo. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que seguir en este camino. Hay que luchar, hay que jugar al fútbol porque cuando jugamos somos peligrosos, pero hay que cuidar también porque este equipo cuando ataca tiene siempre posibilidad. Contento, pero falta partido y hay que seguir porque falta partido muy buena para el equipo, para el club y quiero ganar siempre.